Creación de el formulario para las categorías. Comenzaremos creando una nueva aplicación de el tipo formulario. Escogeré la tabla de categorías y creamos nuestra aplicación. En esta aplicación veremos algunas funcionalidades a nivel de programación y reglas de negocio para poder trabajar. Bien, tenemos de las categorías siempre tendremos que tener un nombre, el tipo, recordemos que va a ser de entrada o de salida. Pondré un nivel para usarlo de uso interno. 0 sería si es una categoría y 1 si es una subcategoría. Y en el caso de tener una subcategoría, cuál es la categoría principal o el padre. Bien, para hacer eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a personalizar los campos en donde tenemos el campo tipo. Voy a marcar aquí campo tipo, por defecto lo reconoce como un campo del tipo texto y lo voy a poner como un campo del tipo radiobutton. En este caso, al ponerlo como radio, vamos a especificar manualmente cuáles son las opciones. Entonces voy a poner una etiqueta que diga entrada con el valor E, lo insertamos y uno que diga salida con el valor S, lo insertamos. Vamos a establecer que tenga dos columnas, actualizar y de esta manera ya este campo se va a mostrar con esta característica. En el caso de nivel, también voy a crear como el tipo radio. Vamos a poner aceptar. Vamos a poner aquí el tipo de nivel, voy a marcarlo como radio. Lo pondré manualmente en si es una categoría con un cero y si es una subcategoría con un uno. Categoría, pondré la etiqueta el valor cero y si es una subcategoría le pondré un uno. También le diremos que lo queremos en dos columnas, insertar. Ya tengo personalizados estos dos campos. Para el campo padre ID, lo que voy a hacer es traerme una opción, voy a componerlo con un campo del tipo SELECT. Aquí voy a tener que tomar una secuencia para llenar el valor de ese SELECT. La secuencia va a ser la siguiente. Va a traer el campo, los valores ID y nombre de la tabla categorías, donde el nivel es igual a cero y las va a ordenar por nombre. Bien, una vez establecidas estas opciones, vamos a darle la opción de guardar. Vamos a probar nuestra aplicación. Ya tengo el nombre, puedo poner si es de entrada o de salida, si es una categoría o una subcategoría y también tengo un desplegable. De momento, como no tengo ningún registro en la base de datos, no aparece nada en este desplegable. Comencemos con la programación de las distintas reglas de negocio. Lo que vamos a hacer primero es, dependiendo de si seleccione categoría o subcategoría, el campo padre tendría que desaparecer. En el caso de ser una categoría, no tendría que aparecer el campo padre. Si es una subcategoría, sí, y tendríamos que poder elegir las categorías primarias. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en el entorno de desarrollo. Vamos a crearnos un método en el apartado de programación. Nuevo método. Recordemos aquí, vamos a poner código PHP. Le voy a poner un método llamado ver padre. Y creamos este método. Básicamente, lo que va a hacer es ocultar o mostrar este campo dependiendo del nivel. Entonces, pegamos el siguiente código. Si nivel es igual a cero, lo que va a hacer es ocultar el campo. Hacemos un display off del campo padre y si no, va a mostrarlo. Una vez que lo guardamos, tenemos que llamarlo en dos eventos. El primero de los eventos va a ser en el evento onload. Es decir, que cada vez que se cargue un registro, le vamos a decir que muestre, o sea, que verifique si ese campo, o sea, si tiene que mostrar. Ponemos ver campos, punto y coma. Y de esta forma lo estoy llamando en el primer evento, que es en el evento onload. Y luego voy a llamar a este mismo método cada vez que haga clic en el evento de nivel. Voy a poner un nuevo evento de Ajax. Le voy a indicar que en el campo nivel, cada vez que hacemos un clic, vamos a llamar a la función ver padre. Vamos a decir, ver padre. Se llamaba, vamos a corregir en el otro, lo escribí mal. Vamos a corregirlo aquí, guardamos. Vamos a ir aquí arriba, en el evento onload, era ver padre. Ok. Ahora sí, ejecutamos nuestra aplicación y verificamos qué ocurre. En este caso no tiene ningún valor, no apareció el campo padre. Si selecciono categoría, no pasa nada. Si selecciono subcategoría, aparece el padre. Ya tenemos esta funcionalidad creada a través de programación. Bien, sigamos con las personalizaciones. Vamos a indicar que el campo, tanto del tipo de entrada y el campo nivel y el campo nombre sean obligatorios. Para ello podemos ir directamente al apartado de editar campos. Y le decimos que el campo nombre es obligatorio, el tipo y el nivel. Todos estos campos se tienen que completar para poder guardar un registro. Vamos a darle la opción a guardar. Vamos a editar los campos. Aquí también podemos cambiar el orden. Por ejemplo, el campo ID, si quisiéramos lo podemos sacar. No nos haría falta. Dejaremos el nombre, tipo. Y en el caso de padre, vamos a poner acá. Vamos a poner así, categoría. Dado que estos serían solamente las categorías principales. Guardamos la aplicación. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a cargar un registro como un tipo de categoría de entradas. Vamos a poner, por ejemplo, aportes. Sería de entrada y sería una categoría. Lo guardamos. Ahora voy a poner... Vamos a poner red personales. Personales. Y esto sería, por ejemplo, de entrada. Y va a ser una subcategoría de aportes. Guardamos. Y ya tenemos. Ahora vamos a poner uno que diga, por ejemplo, ventas. Va a ser una categoría de salida primaria. Guardamos. Y vamos a poner, por ejemplo, soporte. Va a ser de salida una subcategoría, en este caso, de ventas. Guardamos. Y podemos observar cómo ya estamos guardando estos registros. Si presionamos cancelar, aquí tenemos cada una de las... De los registros guardados. Ahora vamos a corregir un pequeño error. Si aquí selecciono tanto de entrada o de salida, en el campo categoría me muestra todo. Lo que vamos a hacer es que cuando seleccionemos un campo que sea, por ejemplo, de salida, solamente muestre las categorías de salida y cuando sea entrada, solo las de entrada. Para ello haremos lo siguiente. Vamos a ir al campo de categoría padre. Y en el select vamos a agregarle esta opción que muestre las de nivel 0. Y que el campo tipo sea igual... Vamos a ponerlo entre comillas simples. Aquí tenemos el campo tipo. Ahora bien. Para que esto se cargue con el campo tipo, vamos a escoger en donde dice tipo. Tenemos una opción que dice uso de Ajax para recargar otros tipos de campos. Entonces, en este caso, le vamos a indicar que cada vez que nosotros marquemos el tipo de campo en tipo, va a recargar el que dice campo padre o la categoría principal. Así ahora esto lo ejecutamos. Podemos observar que si ponemos uno nuevo, si digo de entrada y va a ser una subcategoría, solamente me aparecen las de entrada. Si lo marco como salida, solamente las categorías principales de salida. De esta manera, por medio de este método, recargamos los valores de este otro componente. Vamos a agregar una norma más de validación en el evento OnValidate. Este evento se ejecuta cada vez que presionamos el botón de Submit, por ejemplo, de Guardar. Va a pasar primero por el evento OnValidate. Si es todo correcto, pasa al evento OnValidate Success. Si se produciría algún error por medio de la macro SCError, podemos cancelar el proceso de alta del registro y saldríamos o continuaríamos ejecutando el evento OnValidate Failure. En nuestro caso, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Que si el nivel es igual a cero, vamos a forzar que el campo padre ID sea cero. Lo guardamos, lo ejecutamos y ya tenemos terminado nuestra aplicación de formulario para poder editar las categorías y subcategorías. Ahora crearemos la grid para poder mostrar las categorías. Vamos a poner una nueva aplicación del tipo grid. Y en este caso, voy a tomar no la tabla, sino una vista que ya tenemos creada con las categorías y subcategorías. Creamos esta vista. Vamos ahora en la opción de editar los campos. Vamos a ponerle cuáles son los campos que queremos que se muestren en esta vista. Solamente dejaré el tipo. Vamos a poner acá el tipo y un campo que se denomina compuesta. Tipo y compuesta. Si ahora la ejecutamos, observaremos que me aparecen ya directamente en alquileres. Tengo alquiler de casa, alquiler de parking, aportes. Por ejemplo, tengo aportes ingresos, personales y ventas. Gastos generales. Y ventas tengo ventas retiros y ventas soporte. De esta manera, tenemos todas las categorías con las subcategorías y vemos que están, en este caso, cuando es una categoría compuesta, me pone las dos opciones. Son categorías, en este caso, de salida y también tenemos categorías de entrada. Vamos a personalizar esta grid. Lo que haremos es, en el selector de búsqueda refinada, vamos a ir a opción de búsqueda refinada, selector de campos. Le pondré que quiero que me muestre el tipo y la categoría principal. Vamos a poner aquí, categoría principal. Guardar. Ejecutamos nuevamente. Ya tengo, por ejemplo, de las categorías principales, cuáles son aportes y varios, que hay dos. Si son de entrada, por ejemplo, me mostraría todas las categorías de entradas. Si son las de salidas, todas las categorías de salidas. Y ahora vamos a seguir personalizando. Vamos a ir a la opción de módulos del grid. Sacaremos el módulo de detalle, el módulo de búsqueda. Vamos a guardar aquí, en las opciones de barras de herramientas. También voy a limpiar las opciones de aquí, todas las columnas. Vamos a quitárselo desde aquí hasta aquí. Vamos a guardar. Y por último, vamos a quitar el módulo de detalle. Vamos a hacer un enlace con la aplicación de categorías. Donde le pasaremos el campo ID para poder editarla. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, ya tenemos nuestro módulo de categorías finalizado. Si quisiera modificar cualquiera de estas categorías, por ejemplo, hacemos un clic y ya tenemos la posibilidad de modificar esta categoría. Si fuera una subcategoría, ya vemos que también nos carga la subcategoría. Vamos también a cambiarle el título y a quitarle la fecha. Esto nos vamos directamente al apartado de layout. Donde tenemos cabecera y pie de página. Aquí podemos poner, observemos que Scriptcase nos pone automáticamente, estas son etiquetas localizadas. Que es, por ejemplo, en este caso la opción que dice informe, dado que estamos en una grid. Y aquí le podríamos poner la palabra categorías nada más. Categorías. Y le vamos a quitar la fecha. Ahora sí, ejecutamos. Y ya vemos cómo nos quedó la aplicación para acceder a las categorías y las subcategorías. ¡Gracias!